15.90 2005 24 líneas utilizante semilla fina tapadora tiene poco juego un poco todavía tolerable no está tan justo ahí los únicos están para cambiar algunos cuerpos fijos que hay que aflojar limitadoras para cambiar hay más de la mitad las ruedas de transporte también estas están para llenar hay que revisar también que no 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 ¡Suscríbete!